El gobernador Omar Gutiérrez entregó becas a 69 jóvenes deportistas de mediano y alto rendimiento que representan a Neuquén a nivel nacional e internacional en las categorías olímpica, mundial y de proyección deportiva. El deporte es un camino y una escuela de vida. En el deporte, en la sana competencia, el otro no es un enemigo, es un rival. Con el otro uno nos confronta, compite. Y eso hace que cada uno de nosotros saque lo mejor, el máximo de los esfuerzos que nos permite crecer, desarrollarnos y superarnos. No hay ganadores y perdedores. Triunfamos y ganamos todos. Necesitamos y confiamos que con cada uno de ustedes poder contagiar y llevar la accesibilidad, la posibilidad, la oportunidad de la práctica del deporte concreta y cierta para que esta provincia cada día avance teniendo más justicia social y sea una provincia libre de droga y alcohol. Vamos para adelante y confiamos en ustedes. Felicitaciones y gracias.